Llegó el día, llegó, llegó Aquí están Mil Santos y... Nicatea, hola Los espero el domingo en la Plaza Bolívar para que abramos ventanas todos con Antanas Mocus porque este es el cierre de campaña y estamos esperando a que toda la familia se reúna allí Bueno, un abrazo y un beso para ustedes Amigas y amigos de la Gran Ola Verde los invito a este domingo en las distintas ciudades de Colombia donde se han organizado conciertos a participar en una marcha, en algunos casos concentración en otros los invito a que este acto de cierre de campaña tenga el sello de la Ola Verde la actitud absolutamente sincera sensata, desprevenida felices, sonrientes confiando radicalmente unos en otros sintiendo que hacemos parte de una innovación que va a tener repercusiones en el mundo entero sintiendo que vamos a tener cuatro años de buen gobierno que nos van a ayudar a posicionar a Colombia ya no por el lado de lo negativo de lo triste, de lo doloroso sino por el lado de la creatividad de la capacidad de hacer realidad nuestra constitución ¡Vamos Colombia! ¡Llegó el día! ¡Llegó, llegó! Bueno, llegó la hora, llegó ¡Bravo! ¡Bravo a las ventanas! ¡Para que entriantar hacia el sol!